No, mentispeak Por favor, que uno no sea guardado Vamos, si cancha un nuevo o qué Vale Confiamos a vosotros plenamente Dar los tiros, apuntar bien Asegurar los disparos, hacer caso Y vamos a ganar, ¿vale? ¡Sí, señor! ¡Señor, sí, señor! Voy a vender la mantera Hijos de puta Nosotros vamos a izquierda, aviso de antemano O sea, vamos para allá Es que un miss is going left Vamos por aquí chicos Vamos a intentar pillar el flanco Ya, ya, en game left Full izquierda chicos Nos vamos full izquierda Vamos para aquí Vamos a subir, 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 subir Vamos Usad la hayball Usad esto Producción de skirmish Siempre Buffo de skirmish Siempre Buffo de skirmish O aunque sea las malas líneas Da igual No perdés company Nunca Joder, pues primera vez en la historia de España Cada uno que está con su matchup Imposible Muy buenos tiros, muy buenos tiros Ahí gracias, ahí Hostia, su compa, ¿eh? Seguir disparos, seguir disparos No, no es plan No Seguir disparos Sí, subir, subir Formar aquí Y regular cuando acabéis el disparo ahí Pues bien skirmish Pasísima separación Chicos Formar bien Vamos, tiros a los dos lados, chicos Si concentramos tiros de skirmish Le rompemos a tiros Sí, sí Para los skirmish Subir, subir Ampost, en ampost, en ampost Subir Mantener skirmish Vamos a formar ahí Vamos a formar ahí Van a pullar Vosotros formáis, ¿vale? Escucháis Pues lo vais a hacer Formar, formar, formar Y disparos Disparos Y derecha, 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 derecha Fuego a esa bandera, fuego a esa bandera Carga 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 a esa bandera Izquierda, izquierda, chicos Marker, 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 marker Formar aquí y disparar, y nos vamos derecha Formar aquí Atrás chicos, atrás, 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 chicos Atrás, romperle cargas, romperle cargas, romperle cargas, romperle cargas Eh, Caddy, what you're right Formar aquí Aquí se puede formar, eh Si, es un poquito más al interior Si, hacemos un hit en total línea Chicos, los que matan de la izquierda, respanen a la derecha A ver si están pegados de Caddy Atrás chicos, atrás, atrás, chicos, atrás Y formar ahí Ramular, 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 ramular Disparar los que están apuntando Subir, 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 subir Formar aquí Van a apular, van a apular, van a apular, van a apular, van a apular Carga, 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 carga Es que me he echado bien Carga, 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 chicos Vamos, 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 vamos Nos giramos sobre la bandera de Caddy Chicos, chicos, carga, carga, carga Matar, matar, matar Skirmis Matar Skirmis Matar Skirmis Matar Skirmis Matar Skirmis juntos Nos giramos sobre la bandera de Caddy Vamos, izquierda, vamos, izquierda Vamos, izquierda Skirmis, escate los enemigos Skirmis Caddy, you can push up, I'm behind the enemy Formar aquí, disparar Formar aquí, disparar Tenemos nudo de combat Tenemos nudo de combat No spawnéis, no spawnéis, no spawnéis Hostia, puta ¿Sabes qué? Venir para a la derecha Venid derecha atrás, abas a miga vuelta Media vuelta, media vuelta, media vuelta Media vuelta, media vuelta No spawnéis, no spawnéis No spawnéis, no spawnéis No spawnéis No spawnéis Carlos, 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 Carlos Fargo vi ¡Ajá! ¡No! ¡Poneamos! ¡Formal aquí! ¡Pone! ¡No sé! Vale, está donde? ¡Sube! ¡Skirmes a la izquierda! ¡Los skirmes a la izquierda por los misiles! ¡Sí, sí! ¡Formar aquí para los skirmes! ¡En cuanto se acercan, cargamos! ¡Ahí! ¡Ponso un poquito encerrados! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Subir, subir, 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 subir! ¡Separados, separados, separados, separados! ¡Separados, agachados, 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 agachados! ¡Con 3 skirmes siempre! ¡Subir, subir, 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 subir! ¡No sé, a ti me ha quedado quieto ahí! ¡Cantos en 3, 2, 1, cantos! ¡Formar aquí, formar aquí, formar aquí, tiros! Y subir de vuelta ¡Buenos tiros, chicos, buenos tiros! ¡Carga, carga, 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 chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Soy mejores, soy mejores! ¡Conki, conki, conki, conki! ¡Va, va, va! ¡Juntos, juntos, 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 juntos! ¡Juntos, juntos, 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 juntos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Destrozadnos! ¡Son malos, son malos, son malos, son malos! ¡Soy mejores, soy mejores, soy mejores! ¡Kill, kill, 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 kill! ¡Va, va, 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 va! ¡Id juntos siempre, id juntos siempre, id juntos siempre! Juntos 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 juntos, no vayáis solo, vayáis solo, no vayáis solo. Atrás tenéis los enemigos que quedan. matar 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 juntos 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 bien 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 Ven Shinji J dot limits stateentar Nicky M했던 las flotantes de Caitlyn Sí, está este de los enemigos de story. Estoy rotando, siento , estoy rotando ahora mismo. Llegaré, chicos. Ven a la izquierda, marker, 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 ¿dónde vais? ¡Estás muerto! ¡29! ¡Estoy rompido! ¿Nos puedes formar aquí? Formar ahí, formar ahí, formar ahí, formar ahí, formar ahí No sé si te iba a decir Esto me pone cachondito 14-GRG Me pone cachondito ahora hacer derecha, ¿eh? ¿Veis? Ah, subir, 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 subir ¿Veis a la derecha? Formar aquí, disparar, formar aquí, disparar al bloc ese que viene de GonRush Ir atrás, chicos, atrás, chicos, atrás, chicos, atrás, chicos, atrás, chicos, atrás Y formar aquí Ir atrás, chicos, atrás, todos, atrás, todos, atrás Formar aquí, disparar a Bellitos, y para atrás Y para atrás, chicos, para atrás Estamos dos para uno Por eso, por el lado Por eso la carretera y deja de espacio, diría yo No te preocupes, estoy bien Full derecha, full derecha, full derecha, full derecha Cantos en 3, 2, 1, cantos Seguir derecha, seguir derecha, formar aquí Tiros, tiros, tiros Es que no quiero que tengan los chicos Mi marker, mi marker Formar aquí Cantos en 3, 2, 1, cantos Tiros, 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 no subáis, no subáis, no subáis juntos, 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 juntos juntos, juntos atrás 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 atrás, no muráis, 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 marquéis, 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 marquéis ha perdido mi post explicación escrutaron en un rambo, ya teníamos cembreл antes A ver, straight the scatter és ball, maintenant no pasa nada los humanos Subir chicos, subir, aguantad los tiros, aguantad los tiros, vamos a volar esta línea Es por nuestro rey, larga vida a Fernando el séptimo Y si Argy se gira derecho Si Argy se giran a la derecha Si Argy se giran no podríamos capturar Cuando gastéis el tiro alante Cuando gastéis el tiro alante Carga esta bandera, carga esta bandera Carga esta bandera, carga esta bandera Carga esta bandera, carga, carga, carga 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 por esa por esa por esa por esa por esa por esa un tiro 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 matar ese también este mía también también no que hace de cali boludo un marker 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 caray 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 popular izquierda polar izquierda polar izquierda izquierda chicos marker 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 polar izquierda Hemos campeado una o dos, ¿no? O sea, el equipo en sí. No sé. No campeamos una. Una, no sabíamos. El equipo campeó dos, creo. Eso digo. Hemos campeado una, ¿no? Como equipo. Y la de Cadiz la vendió. Estaba tan cerca, tan cerca de capturar. Formar de aquí. Vale, sé que estamos en muy mala posición. Subir... Formar de aquí. Tiros a Belites. Belites no es la línea. Belites es la línea. Yo a Sur. Subir, 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 subir. Formar ahí, van a pular, van a pular, van a pular, van a pular, van a pular. Formar, 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 formar. Formar, formar, formar. reformar formar no puedo cargarles para chicas atrás..les estamos veteando ..��는 ah más ahora le metemos una contra carga ...contra chips Juntos juntos oye pular 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 ..chicos chicos 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 ..chicokos pular Fulgar, seguimos vivos, seguimos vivos, seguimos vivos, seguimos vivos, calma, 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 calma. No hagas tonterías, no hagas tonterías. Nada. Es que me cago porque el Jux me dijo, pusea, y los Vergees se quedaron mirando al viento. Ah, bueno. Va, estáis jugando bien, chicos. Calma, calma, calma. No hay igas, ¿no? Una fila de atrás. Una vuelta y... Sube al disparo siempre, con espacios. Sube al disparo siempre. Vení derecha. Quiero aislar a los Skirmes. Quiero aislar a los Skirmes. Formar aquí, formar aquí. Tiros al link. Belites, Belites, Belites. No a Skirmes. A Skirmes no. A Skirmes no. A Skirmes no. No a Skirmes no. Bien, 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 bien. Disparos a línea, disparos a línea, disparos a línea, disparos a línea, disparos a línea. Sé que tengo Rush, sé que tengo Rush. Tenía. Subir, subir derecha, subir derecha, subir derecha. Formar aquí. Formar ahí, Belites, a por Belites, a por Belites. A por los Belites, a por los Belites. Formar aquí. Formar ahí, formar ahí, formar ahí. Formar, chicos, formar, formar Atrás, atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Aguantar los tiros, recargar y aguantar tiros, recargar y aguantar tiros ¿Me escucháis, vale? Formar aquí, formar aquí, formar aquí, formar aquí, formar aquí, formar aquí Aguantar, 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 aguantar y fuego, fuego, fuego Bien, subir, 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 de vuelta, subir, de vuelta, subir, de vuelta Esto es el gameplay, esto es el gameplay Big gameplay, big gameplay Formar, 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 formar Tiros, 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 a segurar el tiro, tiros al centro, tiros al centro, tiros al centro. La derecha caga así, la izquierda, la izquierda, el resto no, el resto seguirá igual. Atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Camino, 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 ya hayan... ¡Fuego dispara, 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 solo dispara! Ya, ya, dispara izquierda, izquierda. izquierda a la línea 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 dejar la línea dejar la línea bien bien lo habéis hecho mi izquierda venid derecha y formar ahí más derecha chicos más derecha más derecha más derecha full derecha derecha y subir 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 formar aquí atrás vamos a traer chica para trance que se o Tánderdings a las thingas lalies aTCa hasta atrás estáis haciendo blogs separados 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 y formada que correa transformada capturados forma la carretera forma la carretera forman 바�会 dan formar bien formar bien formar bien formar bien formar bien informar bien fernar bien y los tiros 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 atrás atrás todo separado separados 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 partesurnas Yo tengo un compañero de instrumento Me rompí Con los tiros Seguir disparando Los skimis tienen más mala puntería que yo que sé Formar ahí Subir, subir, ok, sub Subir, separados, 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 separados Esos skimis tienen menos puntería que un yihadista borracho, lo mismo Aguantar los tiros, no hagáis popshots Lideralmente, no vale la pena Camino y para delante Formar ahí, formar ahí, disparar, formar ahí, disparar en línea Buenos tiros, buenos tiros, pero seguir, seguir, seguir Seguir disparando Seguir disparando pelitos, seguir disparando pelitos Vale, derecha, 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 derecha Formar aquí y tiro Subir, tiros, tiros Subir, subir Están, están blobs, separados, separados Chicos, separados, chicos, separados Formar aquí, formar aquí Atrás Vamos atrás Vamos atrás Formar aquí y disparar a pelitos De vuelta Subir 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 Vox No es necesario es ese Rambo Matarlo, pero no a tiros No tiráis tiros, sabes? Subir Subir aque disparar a esto dispara esto dispara esta a ver ahora derecha derecha de forma muy prepara para ir atrás 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 y derecha 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 forma que ya no se tienen Subir derecha, subir derecha, subir derecha, formar aquí. Atrás, chicos. Atrás. Atrás, chicos. Y formar aquí, formar aquí, formar aquí. Atrás de vuelta, atrás de vuelta, atrás de vuelta, atrás de vuelta, romper recarga en los de la izquierda. Formar aquí. Atrás de derecha, ir derecha, ir derecha, ir derecha, ir derecha, formar aquí. Necesitamos que estéis en la derecha, necesito que estéis en la derecha, necesito que estéis en la derecha. Formar bien, mira el block que tenéis ahí, comandante, Luciano, ninja. Pongo la línea de vuelta, pongo la línea de vuelta, pongo la línea de vuelta. Venga, 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 espabilad, espabilad, tiros al centro, va. No, 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 no Belites, 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 belites Te vi una línea por carretera, lo sabes, ¿no? Sí, sí, lo ha visto, lo ha visto Formar aquí, formar aquí, formar aquí Mira atrás derecha, atrás derecha, derecha Full derecha, full derecha, full derecha Formar aquí Carga, 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 carga I'm charging my inscriments, I can't Full bloppy, carga, full bloppy, carga, full bloppy, carga Full bloppy, carga, full bloppy, carga Formar ahí, formar ahí, formar ahí Formar, 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 formar Tiros, carga, 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 carga Atrás, chicos, atrás, chicos Atrás, chicos, atrás, chicos Atrás, chicos No moráis, no moráis, no moráis, no moráis, no cargáis, no moráis Solo una tecla, una tecla atrás, cool, no te tienes ni que mover, tranquilo Vaya por Dios, tío Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Vamos, vamos, eres el GOAT, Luciano ¿Eso marca? Subir esquirme, subir esquirme, subir esquirme, subir esquirme, subir esquirme Nevermind, disparos a esto, disparos a Belites Eh, sí, ¿no? Un poquito de izquierda yo no me metía, eh Sí, y de izquierda, izquierda, izquierda Un poquito de izquierda y seguir disparando a línea de blancos me pone Me pone este ángulo, y ahora soy regular en la roca, eso sí Sí, sí, eso es la cosa, regular en la roca Incluso... Y disparadlo fácil, disparadlo fácil, disparadlo fácil, chicos Sí, da igual, para más Disparos a Belites, disparos a Belites, disparos a Belites Son Rambos, son Rambos, son Rambos, son Rambos Son Rambos, son Rambos, son Rambos Sibir, Sibir ¿Cuántas pollas han ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Bardozer? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está vendiendo Bardozer de una manera increíble Está allá en el fondo Que no, coño, que Imperia necesita su mejor línea Formar aquí, formar aquí, formar aquí Formar aquí, claro Aquí, aquí, los paros a Belites No, estoy, 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 estoy No, para más, pero Scrimmage es game for you Yo lo he formado aquí, eh Formar aquí Sí, sí, sí Es que son, eso, lo malo es que esos son helices Volvió el Gobard Tiros, tiros, atrás chicos, atrás, 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 atrás Camino, camino, camino Camino, romper, recarga, romper, recarga Nada, nevermind, por aquí, por aquí Romper, recarga, romper, recarga, nadie, nadie recargando, nadie dispara Vaya, me caí un tiro Vaya, me caí un tiro Pero eh, que no pasa nada Atrás, atrás Formar aquí, formar aquí, formar aquí Disparo, disparo, disparo Especialista de guardia real, what you write What you write Si, si, es que No speed size, eh Fuego, fuego a esa bandera Fuego a esa bandera y adelante Fuego a esa bandera y adelante Se van a dar la vuelta ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 31 Eh, los perites esos Uy, uy Pues formar ahí disparos, están todos en block, chicos Si Farmearlos, farmearlos Buenos tiros, buenos tiros, buenos tiros Subir Eh, pero acá está, vamos a ir con menos puntos que los skims, eh Madre mía Pero que hayan sido mejores líneas ¿Quién? ¿Quién está con menos puntos? Vamos a salir, comiendo un nuevo equipa Vale, chicos, formar ahí disparos a esa línea rota 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 Full izquierda, 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 romper, recalga, romper, recalga, romper, recalga Tenemos que romper, tenemos que mantener esa línea, tenemos que mantener esa línea rota, chicos Full izquierda, full izquierda, dejar a estos Rambos No spawnéis, no spawnéis Son Rambos, son 31 Rambos Da igual, da igual, solo hay que mantener la línea rota Ya, ya, sur Y disparos a esa bandera, chicos Vamos a por esa bandera, vamos a por esa bandera Nuestra misión es spawnar, spawnar Nuestra misión es romper, matar esa bandera, ¿vale? Vamos a por esa bandera, 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 bandera Atrás, chicos, atrás, chicos, atrás, chicos, atrás, chicos, atrás Carga!! 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 Mi trabajo aquí está hecho, estamos rotos si lo sabes Si Mira a derecha 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 no muráis Formará ahí disparos, formará ahí disparos Si, vienen los kermis, ya me voy a irlo Mi trabajo aquí está hecho, yo voy debajo de la bandera Y derecha, y derecha, y derecha El 29 ha sido campeado Que divertido es esta parte, los armywais de España Alejandro, I love you Ojo, esa bandera es el todo, le doy el snipe claramente Esto es W, rompemos mínimo dos cosas Formar aquí, formar aquí Tiros, tiros, tiros Tiros hacia atrás, tiros hacia atrás Tiros hacia atrás, si lo sé, pero no Son cuatro líneas ¿Eso ha sido un company Blink o soy yo? No, no, es que estamos al lado de su respawn, creo Está detrás de la corriente de eso Formar ahí disparos, formar ahí disparos ¿Cuántos son los granaderos? ¿Cuántos son los granaderos? Son menos, gracias al uno pega fuerte, la verdad Ah, sí, dímenme Todos contra uno, no Atrás, 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 para la carretera Terrenta, eh, mantenerlo para uno Lo ganamos, trust Son veinte Formar aquí, formar aquí Trust, eh Sí, sí, trust Mira la línea Atrás, atrás, atrás Trust Separaos, separaos, separaos Y quedaban tres, sí Formar en la carretera Otra, es que el mejor que los esquirms Mejor que los esquirms, eh Por lo que sea Cantos sobre el Dos, uno, Tantos Tiros, 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 tiros Mantenéis siempre bufos Siempre, siempre Tiros, tiros, seguir tiros La derecha que carga, Renato, Luciano y di simshis Cargar, 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 cargar Tiros, el resto de tiros, el resto de tiros. Mantener buff los skimmings, los dos rambos. Seguir aquí, seguir aquí. Disparos, 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 disparos. Están bloqueando para Renato y para disparos. Esos rambos son god, hermano. Subir, subir, subir. Son demasiado buenos para ahí. Faltaba un rambo. No, no, faltó un rambo para tener skimmings. Formar aquí, formar aquí, formar aquí. Literal, tendríamos que haber subido. Tiros al centro, tiros al centro. Amienes carga, amienes carga, amienes carga, amienes carga. Tiros, 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 tiros. Karga, 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 carga, Juntos, juntos, junts, puentos, juntos, juntos, Todos, juntos, todos, todos, juntos. Conky Com , dejar de recargar que estamos cargando, Susubnormales. Cargar. Va, formar ahí, formar, 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 Son más, son más, formar, 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 formar. X box, X box. X box. No la, no la... Tirose subido. Venid derecha, venid derecha, venid derecha, formad aquí, formad aquí Los vamos a holdar un ratito Nah, vamos a spear No sé qué coño haces, la verdad Eh, aguantad los tiros, aguantad los tiros, si tenéis tiros, aguantad Y formad ahí, formad ahí, formad ahí Tengo que holdear eso en ellos, que están perdiendo Nosotros podemos jugarlo y quedamos la vuelta, yo... Formad bien, formad bien, formad bien Y derecha, 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 derecha Qué derecho En una bandera de Cádiz Pero están rotos Si Formad aquí, formad aquí, formad aquí, aguantad tiros, aguantad tiros, aguantad tiros Vamos a cargar, vamos a cargar Es un bait, es un bait, es un bait Aguantar, 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 aguantar Aguantar, aguantar, aguantar No hay nada, no hay nada No nada Y subir, subir, fuego de carga, fuego de carga.. Me paga dos rambos que les bajo cuatro de compass en cada Rumble Juntos 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 vamos 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 hay que acabar rápido tenemos que pular vamos 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 ganar 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 vamos atrás atrás marker 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 matar 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 atras todos todos sobre todos 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 con tiras de rambo todos en las que tienes que decir que de crecer que aquelas ondentes hombres Eh, se carga ahora. Eso es mi pueblo, se carga. Casi lo que la bandera. Tienes miedo, ¡tirao! Tiros, tiros, tiros. Escuchan nuestros rifles y se asustan. Son fútiles, fútbol. Formar aquí, formar aquí. Mantener skirmes siempre, siempre skirmes. Sí, sí, qué dices. Subir, subir. Dios mío, boludo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale, cuando tengáis el tiro, formar ahí y el resto se va para adelante. Son tiros y alante, tiros y alante. No hagáis disparos al Rambo. No hagáis disparos, Rambo. No hagáis disparos, Rambo, chicos. Al Rambo se lo apuñala. Al Blob se lo dispara. Formar ahí cuando lleguen ahí, sin matar. Y el resto, alante. Lo Belly debe capturar al Wano Granadero. Chicos, tenemos los skirmes detrás. Formar aquí. Ya, metí W. Por favor. Chata, gente. En cuanto se les quita el rush. Nos están disparando de atrás. De hecho. De hecho. Bueno. No han disparado de atrás tampoco ustedes. La derecha que rangula aquí y el resto que sigue igual. Le dejamos que intenten lo de antes. Que han perdido como 60 de compra antes de cargar. Chicos, atrás, atrás. A aguantar las recargas. Vamos a hacer la misma. Separaos, 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 separaos. Mantener el buffer resistente por un estilo criminal. Hacer uno contra uno contra los skirmes es... Ya, el zc. Está es todo en la izquierda. Formar ayer. Formar ayer. Aguantar, subir, subir, subir. Subir, subir. Supara, supara. Si no, disparéis, disparéis. No disparéis. No disparéis. No disparéis, no disparéis. No dispareis. No disparéis. Fue. No importa. El tipsar es como debería, por cierto. Eso es lo que pasa, bro. Fue y carga. Es chileno o lo sabía. ¿Le deran algo por romper o que? End стало. Están jugando Bardosser y Pizzas solo, no sé qué. Bardosser sale ni un partido y el resto de España está en otra partida. Conki, 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 conki. Métale un conki, un conki, un conki. Bien, 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 bien. Juntos, juntos, juntos. No se pare. Juntos, 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 juntos. Juntos, 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 juntos. No vayáis solos. Juntos, juntos. Juntos, juntos, juntos. No solos, no solos, no solos. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Hay escatado el esquema. Oh, ¿qué? No sé. Pero nuestros niños de la misma no. Pues sí, ¿y Venecia no ha venido a esta batalla? Qué raro. No, tiene a Palau ni todo. Tienen partido de liga. Ah, ¿tienen final de la esto o cómo? Pues sí. Ah, vale. Guzuan, Cádiz, Guzuan. La Garde. ¿Qué ha hecho Cádiz? Me ha capeado, mira, me ha capeado una bandera ahí. Ah, mira. Qué gracia. Guzuan. Brocadi. Son unos cobas. Y le hacen... Mejores que de... Ya, me daos buff o kill me, porfa. Ahí, vete un poquito más atrás. Ahí llegamos. Ahí llegamos. 190 puntos la bandera. Ojo al 29, eh. Nah, el 29 se rompe todo, hermano. Formar ahí y dispara esa línea, dispara esa línea. Formar, formar. Uy, 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 uy. Ahí, ahí. Cuando llegues ahí. Cuando llegues ahí. Cuando llegues ahí. Nada, nada, nada. Fuego de carga. 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 Block, rambo y carga. Block, rambo y carga. Block, rambo y carga. Block, rambo y carga. Rambo y carga. Rambo, por favor. Sean rambos. Obligatoria a hacer rambo. Kills, kills, kills. Vamos por kills, vamos por kills. Vamos por kills. Kills, kills. Queremos kills. No queremos nada más. Solo kills, solo kills, solo kills. Obligatoria a hacer rambo, chicos. Solo kills. Ahí está. Ya pito. Yes, sir. El juego va a hacer dinero. El error. El frag la come. Yo me da que no te lo voy a robar, eh. Tú no, por lo que eras, no, pero... He entrado un poco. No, no truce así sin chis, eh. Putos juegos de los cabones, mano. Me encanta cómo va tan absurdamente mal, ese tío. No, en plan de la puta cámara la tengo bugueada. Qué horror, Dios mío. Me dan ganas de... Si te va para arriba y para abajo, ¿verdad? En resumen, no en plan de... No puedo hacer zoom a la punta, hermano. Qué horror, Dios mío. Ah, es una mierda. Un resumen. Bien. 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 ¿Qué quieres, cargarle? ¿Qué quieres? Cargarle a los skirmish con un destaque de élites de 30. No, pero eso vale. No, pero mejorable. No, pero mejorable. No, pero mejorable. No, coronela no win. No, coronela no win. Ah, vale. Spanning Master, Spanning Master. Es la primera vez y última que voy a mandar Spanning Master. Qué raro se me hace. Ah, sí. Spanning Master, chico. Spanning Master, bro. Spanning Master. Me ve aquí. No, espero que más. арame por dos mil puntos que shutting Mk brothers. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. ¿C точно? De Imperial. Y la verdad es que nos han reventado, ¿no? con menos puntos que los de films la verdad es que nada de imperia y fusilador del primero que no voy a ir